Y este es el Torón de Michoacán Nomás al mirar su rostro se le nota que es cabrón Una nueve y quince tiros, saca de traje el pelón Una pachera ajustada y chingada de valor Por Ciudad Juárez Chihuahua en un atajo pasó Patrullando y una dama un whisky le preparó Traía coraje en el cuerpo y la nueve descargó Sabe que lo anda buscando y él también los quiere hallar El mundo causa anomales, nomás los quiere alinear En las cachas trae la muerte y en su mirada es igual Y un saludazo para mi compa el pelón Hasta allá está Chihuahua La plaza no me la dieron Yo me la gané a putazos Traigo marcas en mi cuerpo que la guerra me ha dejado Varios compas me respaldan pero Rubén no ha fallado Está bien entrenado, se la rifa en los encuentros Siempre retumba la banda, si el muchacho anda contento Viejas parrandas y lujos, pa' que más sirve el dinero Poco saben las historias que trae tatuado en su cuerpo Yo nomás sigo la línea, pa' que sepan cómo pienso Saludos para mi clica, aunque no me vean los pies Saben que lo andan buscando y él también los quiere hallar Él no anda causando males, nomás los quiere alinear Por Michoacán y Chihuahua es donde lo ven pasear Subtítulos por Asímpar Subtítulos por Sócrates